Como si fuera bachar, reire. Una cucaracha gringa, le dijo a una mexicana, vámonos para Tijuana, a sembrar la marihuana. Una cucaracha gringa, le dijo a una mexicana, vámonos para mi tierra, a pasar la temporada. La cucaracha, la cucaracha, vaya reale mami, porque no tiene, porque le falta, ya vengo a la cama. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque, porque, porque no tiene, porque le falta, ya vengo a la cama. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro zopilotes y un redón de esa cristal. La cucaracha, la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro zopilotes y un redón de esa cristal. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque, porque, porque no tiene, porque le falta, la vengo a la cama. Y no bailo pues.